...pero no ejerzo en el campo de derecho criminal. Sin embargo, pudo ver claramente cómo a Derek se le han violado sus derechos de presunción de inocencia desde el momento de la llamada 911. Hay que tener en cuenta que una confesión por sí sola no es elemento suficiente para presumir la culpabilidad de un individuo. Más aún, si no hay ningún otro elemento que indique su culpabilidad, como es en este caso. Derek no tiene un motivo, un motive, lo cual es un elemento clave. El derecho a la defensa y el debido proceso de Derek tampoco ha sido respetado. Y el hecho de que es un menor de edad no ha sido tomado en cuenta. Por ejemplo, cuando el detective lo hace leer a él mismo sus derechos, los Miranda Rights, no se le explica en un lenguaje para que un niño de la edad de Derek los pueda entender. Por el contrario, lo hace leer literalmente sus derechos de un papel. Es notorio que Derek no entendía sus derechos. Y los detectives siguieron interrogándolo. Cuando Derek dice que quiere esperar por un abogado, el interrogatorio legalmente debió parar en ese instante. Sin embargo, los detectives siguen presionándolo para que declare, lo cual viola sus derechos fundamentales y hace la declaración inadmisible y a los detectives responsables. Tal como lo dijo el sargento Núñez en la entrevista que aparece en este mismo canal, que es un detective de policía de la ciudad de Nueva York, aquí la policía no luce bien. Lo que yo escucho en la llamada del 911 es a un niño aterrorizado y que se asustó con ruidos de fondo muy sospechosos, dando innecesariamente información incriminatoria, pero además con una actitud sumamente obediente. Derek sigue al pie de la letra las instrucciones que le da la operadora, lo cual deja en evidencia que Derek actúa como le dice que lo haga. Es un niño que no sabe su dirección, que no sabe leer la dirección de un sobre, pero que según el detective hizo búsquedas sumamente refinadas en Google, en un idioma que no domina. Las inconsistencias son abrumadoras. Por ejemplo, según el detective, la mamá tenía 46 puñaladas heridas profundas que incluían heridas defensivas y Derek no tenía ni un rascuño. Tampoco vestía la ropa que tenía la foto del monitor. Es decir, para mí es obvio que el detective lo que quería era culpar sin importar que Derek no fuera culpable, que no hubieran elementos de culpabilizarlo y sin importar que violara sus derechos constitucionales más básicos. Hay que tomar en consideración que la base del interrogatorio que hace el detective y su investigación son la base de la Fiscalía para imputar el delito de homicidio en primer grado, recluyendo a un menor sin elementos suficientes en un centro de detención de adultos, donde las condiciones de confinamiento son extremadamente deplorables, aislando a un niño que se presume inocento durante 20, 22 horas al día, lo cual viola su derecho a presunción de inocencia y a la educación, ambos derechos constitucionales. Al juez dictaminar también, que como Derek no tuvo un diagnóstico previo de autismo y tenía buenas notas en el colegio, dejó en evidencia que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es autismo. Un autista con Asperger, por ejemplo, puede tener excelentes notas y rendimiento académico con hiperactividad. Y el hecho de que Derek no se le diagnosticara previamente con autismo podía deberse a que no se le hicieran pruebas anterioresmente a las que se le hicieron a Metro West. La descalificación, en mi apreciación, de la evaluación hecha en el centro de detención fue totalmente infundada. Por ende, y con esto concluyo, a mi criterio, cada segundo que Derek pasa en Metro West detenido constituye una flagrante violación de sus derechos constitucionales y un peligroso precedente para todos los niños en América. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!